Soy yo, el que te llama siempre por las madrugadas ¿Quién te sonríe aun cuando estás enojada? Ningún defecto ante mis ojos hay en ti Soy yo, el que platica con la luna de tu cara El que no borra de su mente esa mirada, que me hipnotiza con solo pensar en ti Soy yo, el portador de un gran amor para tu vida Aunque todo esto parezca un acto suicida Soy yo ese hombre que ha nacido para ti Soy yo, el que platica con la luna de tu cara El que no borra de su mente esa mirada, que me hipnotiza con solo pensar en ti Soy yo, el portador de un gran amor para tu vida Aunque todo esto parezca un acto suicida Soy yo ese hombre que ha nacido para ti Soy yo, el portador de un gran amor para tu vida Aunque todo esto parezca un acto suicida Soy yo ese hombre que ha nacido para ti Yo ese hombre que ha nacido para ti Soy yo ese hombre que ha nacido para ti